¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un juego modificado por mí Un mod de Pokémon Espada Este mod se llama Pokémon Divine Sword Hardcore Es como lo he llamado, una versión mucho más complicada de la versión Divine Sword oficial Y bueno, supongo que muchos de los que estáis viendo este vídeo sois seguidores de Jota y de Pachi Dos Pokétubers que han estado jugando esta ROM en un Versus Log super épico Y que lo terminan justo hoy a la vez que se publica este vídeo Entonces, bueno, aquí tendréis los links abajo en la descripción Pero ahora os voy a explicar cómo se utilizan estos mods en Juzu Que es el emulador que todo el mundo utiliza para probar Pokémon Espada y Escudo Antes de nada decir que la ROM modificada original, digamos el Divine Sword Base Es de, bueno, de unos chicos que también os dejaré el link en la descripción Por si queréis jugar el Divine Sword normal, ¿vale? Esta es una versión Hardcore, una versión muy loca Donde los Pokémon están super locos, muchos más legendarios Y encima hay jefes de ruta, un poco al estilo el Radical Red, ¿vale? Que es que es espectacular, ¿vale? Ahí va, a ver, esto va a ser una versión 1.0 Lo que con este vídeo, el motor que publicó este vídeo Pero voy a intentar hacer más versiones Voy a intentar actualizarla Así que si tienes alguna propuesta, lo vas a jugar o has visto la serie de Pachi y Jota Agradecería que me dejaras en la descripción O perdón, en los comentarios Pues tu opinión, qué cambiarías, qué mejorarías Y yo voy a intentar ir incluyéndolos Y bueno, pues cuando tenga una actualización un poco grande Pues os avisaré con otro vídeo Si veo que os gusta mucho esto Vamos, si le apretáis ahí el botón de like Y veo muchos comentarios Pues haremos, pues eso, más versiones Y un hardcore que quede de verdad muy, muy hardcore Así que nada, voy a enseñaros cómo se usa en Juzu, ¿vale? Tengo aquí abierto Juzu Con el Pokémon Sword extraído directamente de mi juego comprado, ¿vale? Allá cada uno con su conciencia Si lo puede comprar o no Lo mejor sería que lo sacárais de vuestro juego comprado Pero para ello también necesitáis, pues bueno, una Switch pirata Para poder extraerlo, si no me equivoco, ¿vale? Así que bueno Allá cada uno con su conciencia Yo soy de cero pirateo y mucho comprar Pero bueno Entonces, una vez hecho esto Y has incorporado Pokémon Sword en tu Juzu Lo importante es que tengas la actualización 1.3.0 Porque sin esta actualización No vas a poder disfrutar de todos los legendarios De todas las cosas que trae este mod Entonces, bueno, pues importante instalar La ROM base de Pokémon Sword Más la actualización 1.3.0 Una vez hecho esto Lo único que tenemos que hacer es descargar El mod que tendréis en la descripción Ahí hacéis clic Lo bajáis Será un zip o un RAR con unos archivos Que tendréis que poner en una carpeta en concreto ¿Qué carpeta? Pues tenéis que hacer aquí Botón derecho Y decir que os abra la localización De la carpeta de modificación La Mod Data Location Yo no sé si lo tendréis vosotros en inglés o no Bueno, lo vais a entender igual Así que le damos a esto Y os va a abrir una carpeta Con un número que debería ser este Porque estáis jugando Pokémon Espada Si estáis jugando Pokémon Escudo No va a funcionar, ¿vale? Porque esto es una modificación de Divine Sword Que no es lo mismo que Blessed Shield Que es como la contraparte, ¿vale? Entonces Digamos que Aquí esto lo tendréis vacío ¿Vale? Y tenéis que crear una carpeta Como tengo yo Que la llamáis Divine Sword O la llamáis Divine Sword Hardcore O como salga de las pelotinguis Básicamente le ponéis un nombre Y dentro metéis La carpeta que habéis descargado ¿Vale? Vais a descargar un zip Con esta carpeta La ROM FS Y ya está Lo plantáis ahí dentro Y ya está Y no hay más que hacer O sea, es así de sencillo Una vez hecho esto Importante haber puesto en medio La carpeta con el nombre ¿Vale? Importante Lo digo por si acaso Porque Cuando le deis aquí A botón derecho Propiedades Debería saliros Detectaros Ese Divine Sword Con una versión De modificados Los gráficos y todo Y debería estar activada Si la tenéis desactivada No va a funcionar tampoco ¿Vale? Es así de sencillo Y nada Pues como veis Tengo la versión 1.3.0 Del Divine Sword Activado ya Y preparado Y ya estaría Una vez ejecutéis el juego Se va ya a cargar Vuestro mod Y podréis jugar Tranquilamente Este mod Tan Tan hardcore La verdad Y nada Y nada Esto ha sido todo Espero que os venga Super bien Que lo disfrutéis Muchísimo Y que me dejéis Vuestros consejos En los comentarios ¿Vale? Para ir actualizándolo Y que podáis Pues eso Disfrutar de De nuevas versiones Más difíciles Más complejas Y ya estáis Si me dais Muchas 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 Muchos consejos En este vídeo Os prometo Una siguiente versión Muy pronto ¿Vale? Le dedico Un buen rato Un buen testeo Y os saco Una versión Ya muy Pero que muy Pulida Y ya estaría Espero que os haya gustado Dejad un super Like de compitulón Apretad ese botón Como si no vieron Mañana Y saludos Para PachiJ Que son unos Valditos Cracks Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Chao Chao